Tanto para la Fundación Unicaja como para Unicaja Banco, el apoyo a esta cita es una apuesta segura por la cultura, por los artistas tanto de nivel internacional como los locales y por traer a Málaga una producción de calidad. Es la intensificación dramática con preciosas áreas y el argumento combina el amor, combina la intriga, la violencia, la pasión y la muerte. Cualquier primer teatro de ópera realmente se sentirá identificado con contar entre nosotros un cast de este nivel y esto hay que ponerlo en relevancia y creo que es muy importante porque lo que hace es que la función de Tosca que se va a escuchar aquí en Málaga realmente sea de un altísimo nivel. Estoy muy contento y puedo decir que esto es seguramente una de las mejores producción de Tosca a nivel general que hice hasta ahora.